No quiere bailar sola en esta noche Cuenta cuentos de princesa para dormir su conciencia Manda palomas mensajeras por cada una de sus estrellas Esta noche hay una llena, si no quieras no vengas a la fiesta Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Abrió la jaula y voló contigo, el pájaro que le canta al oído Se esfumó con otro tipo la promesa de luchar por los días Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Corría calle abajo, no voy a intentar negarlo Diciendo que no siento lo que digo Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Le robé la claridad al agua para dársela mis lágrimas Gracias por ver el video